Les presento al chimpancé 9. Le administramos un tratamiento génico que permite al cerebro crear sus propias células a fin de regenerarse. ¿Por qué no puede un simio optar a los Oscar? Esta es la pregunta que les lanza Fox a los académicos. Y es que el estudio está apostando fuerte para que Andy Serkis, el protagonista del origen del planeta de los simios, sea uno de los nominados a la preciada estatuilla. El argumento con el que Serkis se postula para el premio es claro. Nadie envía al ordenador mejores señales a través de los sensores de movimiento faciales y corporales para que la última tecnología alumbre personajes fantásticos y hasta hace pocos años simplemente imposibles. Serkis ha encarnado con maestría a la criatura Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos, al colosal y enamoradizo King Kong en el remake también a las órdenes de Peter Jackson, o al cascarrabias Capitán Haddock en la flamante Tintín de Spielberg. Papeles todos ellos notables que han convertido a Serkis en la gran estrella mundial en la técnica de captura del movimiento. Es ahora con su aplaudido papel de César en el origen del planeta de los simios cuando parece que puede llegar el reconocimiento en forma de nominación al Oscar como mejor actor secundario. El alma de Gollum, King Kong, el Capitán Haddock y César según Fox se merecen de una vez por todas el reconocimiento de la academia. ¡César! 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 ¡César!